hola hola chicos cómo están el día de hoy bienvenidos un día más a mi canal y para los que aún no me conocen mi nombre es nati y en el videito de hoy decidí hacer un siguiendo tutoriales de cinco minutos craft yo sé que obviamente ustedes deben saber de qué les estoy hablando ellos están en instagram en facebook acá en youtube o sea hay demasiados vídeos de ellos por todas las redes sociales y pues se tratan de pequeños truquitos o tipsitos con ropa con comida con manualidades de todo y en el día de hoy voy a empezar con ropa vamos a ver entonces qué tutoriales podemos seguir que se nos hagan fáciles a ver qué tal resultan si quizás sirven si queda bonita la ropa y entonces si quieren saber cómo termina esto continúen viendo este vídeo y bueno chicos el primer truco que yo voy a hacer es de zapatos pues para limpiarlos entonces voy a poner un poquito de crema dental también ponen jabón líquido para platos y después le ponen un poquito de bicarbonato de soda lo que voy a hacer es mezclarlo todo súper bien y vamos a pasar con el cepillito bueno miren ahí les imparando el cepillito a ver si es verdad que quita el mugre y o sorpresa miren chicos miren cómo quita en realidad el mugre el zapato queda súper blanco continuando con este truquito de ropa vamos a seguir con esta blusa es una camiseta básica normal lo que vamos a hacer es cortarle las mangas después vamos a pasar a cortar toda la parte de arriba ellos ahí hacen como un dobladillo como que doblan más o menos la tela y voy a empezar a coser toda esa zona después que lo tengamos ya totalmente cosido entonces voy a pasar una tira que me haya sobrado de esa misma blusa con ayuda de un ganchito voy a pasar por los huequitos que me quedaron y después voy a unir las dos diritas y así ha quedado más o menos o sea pues miren chicos la espectacular idea o sea chicos les voy a contar algo la verdad la idea no está mal me gusta porque miren que queda una blusita hasta bonita pero yo en realidad creo que fallé en esta tira esta de acá porque como que estuvo muy corta entonces miren acá como queda me queda súper acá me aprieta horrible en esta área y bueno y bueno chicos ahora vamos con el siguiente es con una blusa así de esas que son manga larga y la idea es que entonces no la pongamos al revés que jalemos esto como que lo más que podamos acá también vamos a esconder toda la parte del cuello entonces metemos esta parte acá algo así y la verdad chicos este truco la verdad nada que ver no me gustó en lo absoluto o sea imagínate que uno no lleve sostén entonces esto queda miren como queda queda súper suelto la parte de atrás o sea yo no sé si es que quizás yo no lo sé hacer pero no me gustó para nada el siguiente chicos es con una blusita que te quede holgada que te quede grande y entonces vamos a utilizar una liguita una moñita un cauchito como ustedes lo conozcan y vamos a agarrar la parte de atrás ahora vamos a tomar otra liga otra moña vamos a subir la blusa hacemos un moñito acá y ahora soltamos les tengo que decir que este sí me gustó muchísimo casi no se ve el nudo el nudito que está acá pero porque la blusa tiene un estampado pero si la hacemos en un color sólido o sea blanco, negro, azul, morado sí se va a ver sí se va a ver el recogidito acá y no va a quedar apretada o sea este sí me pudo encantar y bueno chicos esta última es con una blusita blanca voy a coger esta es una camiseta básica o sea normal de manguita y lo que hacemos es doblarla y ahora vamos a pasar a recortar toda esta parte del cuello más esta parte acá de las mangas pasamos a cortar toda esta zona ahora vamos a coger los primeros extremos así de esta manera y le vamos a meter la tirita que cortamos por ejemplo acá ella le da varias vueltas acá le da vueltica y va a quedar algo así y miren chicos así queda la blusa por acá pues normal lo único es que se transparenta muchísimo entonces tendría que usarla obviamente con un brasier pero por la parte de atrás pues como que no puedo usarla con brasier la verdad a este truquito le doy como no sé un 4 de 10 como que ni lo dié pero tampoco lo amé como el anterior entonces bueno ahí está y bueno chicos eso ha sido todo por el video de hoy en realidad espero les haya gustado si hayan entretenido la verdad pues unas fueron chéveres otras no tanto como pudieron ver si les gusta ese tipo de videitos pues también me lo dejan por ahí abajito en la cajita de comentarios que yo siempre siempre les voy a contestar no olviden tampoco suscribirse a mi canal que se los agradecería muchísimo les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo video bye bye